vamos a intentar hacer una lanchita de las de vapor como las que había hace en los años 70 vamos a intentar hacer lo que vamos a necesitar es un tubo de cobre este es de un boiler si tienen la que tiene dos vamos a ocupar donde va la flama del piloto que es la que está por dentro está hueca vamos a ocupar esta parte vamos a cortar vamos a desarrollar este y ya tenemos como nos queda ya que lo tenemos derecho vamos a buscar hacer vamos a hacer un serpentín vamos a buscar algo redondo como el grosor de un palo de escoba un poco menos este es de un tubo plus vamos a hacer el serpentín vamos a darle vuelta hasta aquí ya está ya tenemos esta es más o menos la forma que nos debe de quedar debe de quedar un poco flotando esto porque acá abajo acaba a ir una una vela que va a calentar el agua que va a estar en esta en este serpentín quería hacerlo las perforaciones aquí para sacar los escapes pero no pesa tanto esta lata como para que se sumerja y van a quedar los escapes por arriba del agua entonces los voy a marcar aquí y los voy a hacer y por aquí vamos a sacarlos vamos a hacer a perforar esta es una broca de un octavo más o menos es el grosor de la del tubo de pobres ah ah y sí ah 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 De un poco de rebaba, pero ahora hay que quitarlo. Ya que haya salido, doblamos un poco. Y vamos a sellar esta parte que quedó acá. Esta parte, ahorita vamos a buscar con que si, con alguna pegamento epóxico. O voy a ver si pega con estaño, ya les diré ahorita. Veo con que lo pegué y les informo. Bien, ya regresamos. Vamos a ocupar para sellar estas perforaciones y pegar un poco lo que es el serpentín con plastilina epóxica. Lo voy a pegar y les voy a decir como nos quedó. Con esto, además de tapar las perforaciones que hicimos, va a servir para fijar un poco lo que es el serpentín. Esas perforaciones son las que tenemos que tapar muy bien para que no se meta el agua y no se nos hunda. Y vamos a pegar un poco también lo que es el serpentín. Es el escape. O como dirían los españoles, el caño. Bueno, este lo estamos grabando desde la Ciudad de México. Por si tenían duda. También tenemos que sellarle por la parte de abajo para asegurar que no haya fuga. Y como les comentaba, ya se empieza a poner duro. Ya es más difícil manejar este material, pero todavía se puede. Este no más es la idea general. Ustedes ya sabrán qué pegamento usar. Incluso se recomienda pintar la lata para que no se le oxide. Ponerle velas o ponerle chimeneas. Bueno, ya está sellado. Ya lo sellamos con el pegamento epóxico. Ya secó. Ahora lo que toca es llenar con agua. Ya sea con la jeringa, con la boca, con lo que pueda. Pero hay que llenar de agua para que esto tenga agua. Y posteriormente ponemos la vela abajo del serpentín y la prendemos. Y vamos a probar a ver si funciona. Bien, ya pusimos la vela y ya empezó a calentar el serpentín. Incluso ya aquí se alcanza a ver cómo empieza a expulsar el vapor y empieza a avanzar. Nada más que no tenemos un lugar más amplio para que pueda avanzar, pero ahí se ve. Miren, ahí se ve cómo empieza a salir el vapor por el escape y ya avanza la lanchita. Miren, ahí se ve. Ojalá ustedes tengan un lugar más amplio donde puedan probar su lancha, pero sí funciona. Aquí se ve. Ahí va. Papá, mira. Papá, mira, ya salió azul. Mira, papá. Miren, papá.